Y para continuar con este evento, quiero darle la bienvenida a dos personas que van a formar parte ahorita del panel. Una es la licenciada Aileen Rodríguez, abogada de profesión, tiene aproximadamente 20 años de experiencia en el área de asuntos corporativos legal y legislativo. Aileen Rodríguez, desde hace 8 años, es gerente de asuntos corporativos de Philip Morris International para Guatemala, Honduras y El Salvador. Es directora fundadora del bufete Estrategia Legal Corporativa, el corp, enfocado en una política de prevención a través del cumplimiento de la ley para las empresas y además una gran amiga de Amcham. Un aplauso por favor para Aileen. Y también quiero dar la bienvenida a Roberto Batres, que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín. Es miembro de la Society of Corporate Compliance and Ethics. Es co-creador del Sistema de Vida y Diligencia para Guatemala y Centroamérica, implementándolo dentro de las plataformas propias y de socios comerciales. Actualmente se desempeña como director del Departamento Jurídico y Compliance Chief Officer en África Centroamérica. Por favor, un aplauso también para Roberto. Creo que es un tema sumamente importante para nosotros en Guatemala, tanto como profesionales de derechos como empresarios. Y pues básicamente tal vez resaltar algunos de los elementos son importantes que mencionaron en la presentación, tomando en consideración que nuestra audiencia en su mayoría son empresarios, gerentes y seguido de abogados precisamente. Tal vez sí, en tres, digamos poner un ABC, ¿verdad? Para cualquier empresa. Porque digamos, pensemos no solo a empresas grandes que de alguna manera pues es más sencillo poder tener un departamento de compliance, poder tener todos estos controles, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser una empresa mediana para poder también garantizar todos esos controles en toda la cadena de valor? Porque puede ser que la empresa en sí esté enfocada en el cumplimiento de la ley, en tener todos sus controles a nivel interno para sus empleados. Pero ¿qué pasa con los distribuidores, los comercializadores o simplemente con proveedores, ¿verdad? Consultores, expertos que puedan tener cómo poder, qué herramientas básicas desde la perspectiva penal y desde la perspectiva empresarial podrían recomendarles para cualquier empresa para poder implementar? Sí, para ponerlo de una forma muy breve, como yo dije, cada compañía tiene diferentes tamaños y diferentes perspectivas y enfoque en el tipo de trabajo que hacen. Cuando yo estaba en el departamento de justicia, ellos lo que ven es qué se hizo que era razonable para esa compañía. Y para hacer algo bien específico de qué es lo que ellos veían, que de verdad demostraba que la compañía, la empresa no estaba haciendo bien, es tener que entender que yo lo que haría, lo primero que haría era buscar a alguien que tenga esa experiencia, ¿no? Que le pueda explicarle y enseñarle cómo es que otras empresas de su mismo tamaño lo han hecho de una manera eficiente, porque yo lo que digo es que no quiero que las empresas crean que tienen que crear algo enorme o increíble, pero si tienes alguien con experiencia que ha trabajado en esto, cuando ellos, hay que solamente ver si en la compañía suya tienen muchos agentes, como dijo Aileen, en la cadena, o sea, muchos agentes en otros países, muchos vendedores, lo que tienes que saber es que tiene que tener una forma de averiguar cómo son ellos, qué hacen ellos, y hacer un expediente. A veces se puede hacer un internet search. Hay programas que se llaman World Check, que puedes ver en qué sale la persona, eso, existen programas que ya lo pueden ayudar en eso, y mantener un récord de todo lo que están averiguando de esos, y si es una compañía chica, es hacer lo mejor posible, tener alguien que puedas confiar en ellos, que puedan explicarte cómo hacer el programa, y hacer de una forma así como práctica. Yo creo que solo para complementar lo que dijo Willy y yo, y nosotros trabajamos juntos, somos gente de muchos de procesos, ¿no? Estábamos hablando ahorita, alguien nos está diciendo, hay esto como un check-to-box, hay un check-ins. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante lo que mencionó un día, de analizar el riesgo primero de la compañía. No es lo mismo una compañía que esté en el negocio de comida y bebida, que una que esté en el negocio de comunicaciones, por ejemplo, hay riesgos diferentes, se trata con personas diferentes, con regiones diferentes. O sea, para mí es muy importante, sea la empresa pequeña, mediana o grande, que se cree ese sistema. O sea, nosotros le decimos recutar templates, ¿no? Yo tengo ciertos templates para ciertos tipos de compañías, y yo sé que le aplican a ellos. Entonces, es crear un sistema que sea fácil de usar, que se pueda usar repetitivamente, y que cree esa cultura y ese procedimiento de repetición repetición del sistema que se implementa en la compañía, teniendo en cuenta las consideraciones que lo tienen. Muchas gracias, buenas tardes. Desde el punto de vista empresarial, y lo que hemos visto en charlas es, lo primero es que la gente entienda que un programa de cumplimiento no es sólo de una empresa multinacional, no es sólo de empresas grandes, sino que realmente son siete principios, hablaba Willy, que aplican y son básicos para la implementación de un programa de cumplimiento legal, no sólo de anticorrupción, que es una parte de eso, sino que tiene que ver con otros temas de cumplimiento laboral, del ambiente, del repetición general. Y esos siete principios no tienen que invertirse en mucho recurso para que sean efectivos. Ahora hay esa tendencia que se está desarrollando ahora de profesionales con temas de compliance que pueden prestar ese servicio dependiendo del tamaño. O sea, no tienen que tener un departamento de quince personas viendo compliance si el negocio no da para tener un departamento. Mucho así, lo que queremos es asegurar el cumplimiento o el ongoing business de la compañía y no tener que agarrar ese dinero para invertirlo. Y eso viene, creo yo, con el tono de tono para el compromiso de los accionistas, de la alta gerencia. Y no sólo un compromiso local, sino que de verdad el compromiso transmitido y la forma en que actúan, en verdad, dando el ejemplo, y que el middle management puedan decir esto no es sólo una moda, esto es algo de verdad, esto no es pasajero, sino que es realmente un compromiso que viva la compañía y a partir de la matriz de riesgos, saber en dónde enfoco primero yo mis balas. ¿Verdad? No voy a agarrar un cañón para dispararle a hormigas, ¿verdad? Voy a enfocar donde tengo mis madres viejos y así cada vez iré evolucionando a abarcar los madres viejos que te veía. Muchísimas gracias. Creo que estamos claros que esto no solamente es de las grandes empresas, sino que esto es a todo nivel. Y aquí viene la segunda pregunta tal vez, que pudiéramos dar a nivel general, o sea, obviamente cada empresa es distinta y cada herramienta puede ser distinta, pero si estuviéramos enfrente a un pequeño empresario, distribuidor, por ejemplo, de alimentos, etcétera, que tenga precisamente sus vendedores, digamos, un número menor de vendedores y a su vez tenga algunos, digamos, convertados para preventa, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas podríamos decir que usted, por lo menos, tiene que tener dos y tres herramientas para controles de movimiento? ¿Qué herramientas podríamos decir que usted, por lo menos, tiene que tener dos y tres herramientas para garantizar una tienda, una nación entonces una matriz de riesgo para entender cuáles son esas legislaciones que me afectan cómo es el entorno, cómo son mis computadores, cómo se maneja el mercado y sobre todo creo yo una herramienta que nosotros tenemos bastante es la matriz de los TP vendors o todos aquellos proveedores que con autorización o no mía pueden representarme ante un funcionario público nosotros inicialmente principalmente empezó con entrenamientos dentro de la compañía por lo menos hace unos 7 o 8 años no era que no existía un programa de cumplimiento sino que eran condiciones totalmente distintas y el tema de TP vendors, duty es entender quiénes son los proveedores es un tema que no puede hacerse de una vez sobre todo si son empresas que tienen muchos proveedores entonces empecemos primero con los de mayor riesgo por ejemplo abogados agentes aduaneros agentes aduaneros en fin en el caso de nosotros teníamos también incluidos a aquellos proveedores que de alguna forma tenían que ejecutar eventos que requirieran algún permiso municipal o estatal entonces será enfocar primero en los de mayor riesgo y después ir ampliando eso ahora el duty el programa de TP vendors para nosotros ya incluye a cualquier persona que pueda prestar algún servicio aunque no sea el servicio que me va a prestar a mí pero si en el futuro puede prestar un servicio que requiere una licencia entra como un tipo de ventura aunque el servicio inicial no sea relacionado con algún permiso de voto una cosa clave es el código de conducta porque ese código de conducta rige el comportamiento de los empleados de los oficiales y de los directivos nosotros estamos hablando de la persona que vende estamos hablando del accionista o sea ya se fueron los días de que los accionistas estaban acá arriba y los directores y la gente ya estaban haciendo lo que tenían que hacer hoy en día lo que nosotros recomendamos muchas veces que se crea un comité de la mesa directiva que trae estos issues específicos la mesa directiva crea un comité y ese comité de cumplimiento por ejemplo se encarga de que las políticas que sean implementadas dentro de la compañía como lo que menciona el código de conducta se siga y que los empleados y los oficiales reciban el entrenamiento necesario y constante para regirse por ese código creo que eso es algo claro y para darle un ejemplo concreto de todo lo que han dicho Roberto y Emil es que las compañías para tener las herramientas como estaba preguntando a Emil de cómo hacerlo hay cosas que se pueden hacer como el matrix de riesgo hay cuestionarios que ya pueden estar escritos para que ustedes tengan más o menos para poder evaluar qué tipo de proveedores son de alto riesgo cuáles son de mediado inmediado cuáles son bajo riesgo yo siempre le digo a muchas compañías que no todo no tiene que hacer como digo no tiene que hacerlo tan elaborado para todos los diferentes tipos de personas porque ellos tienen diferentes puntos de riesgo hay algunos que nunca van a hablar con un funcionario público hay proveedores que nunca van a lidiar con nada de eso y no tienen que entonces en eso yo le digo bueno hazlo paso a paso un cliente que teníamos que tenían 10 empleados una compañía pequeña pero quería la compañía quería ir a Asia a tener negocios en esa parte del mundo y ellos decían bueno vamos a contratar a una gente en Asia para que lo ayudes y lo ponés con los funcionarios públicos pero esa gente le estaban cobrando el 25% de una comisión that's the red flag eso es cuando hay cosas que también yo le digo a todos los empresarios y eso se puede conseguir en los websites del departamento de justicia que son checklists of red flags que uno tiene que preguntarle si hay un funcionario que le dice si me gustaría hacer negocio contigo pero quiero que solamente uses a esta gente a este proveedor ese es otro red flag o sea para esta compañía que nos estábamos ayudando de cómo hacer esto mismo le hicimos unos cuestionarios para que ellos le pudieran entregar a los proveedores empezar con eso número dos hacerle un check a todos los proveedores puedes empezar con el internet y después puedes contratar hay muchos servicios y compañías straws la compañía de contabilidad que tienen esos servicios que te pueden hacer un check y entonces tener un expediente de esa persona y también lo que yo les sugerí que cuando iban a encontrarse con esos funcionarios públicos de esos países con los agentes que lo estaban representando que mantengan un log de quien entraba la reunión que se discutió o sea hay diferentes cosas que se pueden hacer y diferentes módulos que no son muy complicados que son si pueden empezar son muchas son el sentido común pero de documentar yo siempre digo por favor documenten lo que están haciendo tengan un file para que entonces puedan si en dos años le están cuestionando cómo es el aumento ya tienen el cliente muchas gracias ya nos quedan pocos minutos la verdad es que hay muy interesantes preguntas también se las vamos a trasladar para que más adelante pudiéramos responderlas de alguna manera a través de AMSHA pero yo tal vez resaltaría dos para ver si podemos dar una respuesta rápida y concluir tal vez un minuto cada uno con algún mensaje final se cuarenta la mano hay varias preguntas sobre el perfil de un auditor de cumplimiento o un responsable de cumplimiento no sé si tienen alguna digamos como características básicas y segundo y ahí mismo si hay digamos algún sistema de certificación digamos así de de estos responsables del cumplimiento y hay una pregunta creo que muy interesante que la voy a leer literal es cómo conciliar los principios anticorrupción con el día a día de Guatemala ejemplo el impuesto que se debe pagar por extorsión a pandillas en zonas rojas o sea por el digamos vamos aterrizando un poco todo el tema de online y el tema de la realidad nacional el perfil del oficial de cumplimiento independientemente del tamaño de la compañía si tiene que para mí ser una persona muy curiosa para que pueda entrar a entender procesos que pueda entender procesos complejos y se tiene que meter mucho al negocio no tiene que ser una persona de escritorio tiene que salir a entender cada una de las bases del proceso y sobre todo la integridad es muy importante como parte de asegurar poder hacer su trabajo de forma correcta teniendo obviamente la autonomía que hablábamos antes y sobre todo la posibilidad de poder levantar la mano y decir esto está pasando y que haya una consecuencia de las investigaciones que él hace porque de nada sirve hacer una investigación si después el comité o la conducta directiva dice no el tipo ya 35 años trabajando conmigo ha sido un error no facoso él es así o quién sabe qué o no o él ha vacío lo entendieron mal y no existe una consecuencia entonces creo que eso es muy importante en cuanto a perfil del oficial de cumplimiento de certificaciones ahí se las veo más a ustedes que viven más en eso yo conozco de ese FCE pero sé que hay en Europa hay varios otros certificaciones de oficial de cumplimiento internacional lo importante es el estudio continuo de qué está pasando esto no es una tendencia no es una moda cada vez legislaciones en todas partes están surgiendo en Brasil también y a veces hasta por un ejemplo político surgen este tipo de normativas que sea Estados Unidos no significa que no nos aplique cada vez estamos más sujetos a todas estas legislaciones ¿de lo más último la certificación del ISO? sí hay diferentes tipos de certificaciones uno que se está usando mucho ahora en una forma internacional es el ISO o sea que es una certificación donde puedes invitarlos que revisen el programa y hay unos que te pueden decir si o no que está funcionando yo lo que yo digo es que si tú eres una empresa pequeña y no y estás buscando de cómo comprobar que tu programa es un programa eficaz y bueno hay dos cosas que yo hiciera una es ir al website del departamento de justicia y en ese website hay hay uno y también se lo puedo pasar al AMCHAM y AMCHAM se lo puede mandar a lo que quieran es un guideline es como un checklist que sacó el departamento de once temas y once consideraciones que ellos mismos se hacen para saber si el programa de cumplimiento es un programa legítimo y habíamos hablado de siete de ellos del entrenamiento pero hay once temas yo como empresario si fuera empresario yo miraría eso lo segundo que yo hiciera para saber si tengo un programa eficaz es también ir al website del departamento de justicia muchos de los casos que yo le estaba explicando las resoluciones de millones y millones de las compañías que se han metido en problemas cuando ellos se arreglan con el departamento de justicia eso se publica y se dice muchas veces se dice deferred prosecution agreement o non prosecution agreement que es básicamente cual fue el acuerdo entre la compañía y la autoridad en ese documento salen unos attachments el attachment C casi siempre es la C es todo lo que se encontró que no funcionó en un programa de cumplimiento eso si yo fuera cocinero eso es lo que yo miraría estas dos cosas y la certificación existe en certificaciones internacionales como la ISO existe entonces cree que no sé que no le hemos contestado a la segunda pregunta de cómo reconciliar la ley con la realidad y yo soy muy sincero no creo que hay una respuesta para eso que cuando yo trato esos temas que los tratamos muchos de nuestros países son temas muy sensitivos porque tienen que ver con la habilidad del gobierno de gobernar de las autoridades del rule of law no y muy claro es una contradicción muy grande que le digan a un empresario que no puede hacer algo cuando ese empresario se ve hasta cierto punto hablando yo en mi opinión personal obligado a actuar de una manera que quizás es ilegal porque si no lo hace o se pone en peligro su persona o su familia o la habilidad de la empresa a hacer negocios lo que yo les puedo decir acerca de eso es que eso va a seguir dependiendo mucho del gobierno local y del gobierno del país y de la habilidad de ese gobierno y de la policía y de las autoridades de implementar la ley ahora creo que el departamento de justicia y hasta cierta medida ciertas autoridades locales en diferentes países no solo en Guatemala están haciendo un esfuerzo para crear un balance creo que lo que hablaste tú ahorita hoy de que si uno si tiene un programa de cumplimiento fuerte de que si uno demuestra que uno le dedica tiempo al cumplimiento que tiene su oficial que si ya no tiene el código de conducta etc que si hay la habilidad de demostrar a las autoridades de que uno hizo todo lo que pudo hacer pero yo en mi opinión personal es muy difícil cumplir con los reglamentos cuando la ley o el rule of law o las autoridades no le dan un ambiente a un empresario de poder hacerlo correcto sé que es un tema muy sencillo así que yo creo que hay que diferenciar la parte de extorsión hacia bandilleros de lo que es un acto de corrupción como tal la primera parte creo que es la cercanía con las autoridades para poder atacar ese tema de extorsiones y ahora pues existe también esa tendencia de cuando existe un peligro inminente para la persona de beneficiar bajo ciertos aspectos obviamente tiene que existir documentación y comprobación de que estaba en una situación de peligro inminente y por eso yo tuve que convenir tal cosa eso es un poco lidiando con la parte de la extorsión con bandilleros pero sin la cercanía y sobre todo documentación de todo lo que se esté haciendo en relación con posibles relaciones con funcionarios públicos donde se nos requiera un tipo de cuestión nosotros específicamente aquí en Guatemala sí hemos tenido que retirarnos de algunas operaciones o operaciones pero sí algunas negociaciones con algunas municipalidades en algunas ferias participamos de muchas ferias y ahora no tanto porque ya la gente está comprendiendo que nosotros no caíamos en ese tipo de requerimientos y preferíamos retirarnos y obviamente con el apoyo sí de de la dirección comercial del director del país diciendo bueno si nos están pidiendo retirarnos de ahí y vamos invertimos el dinero en otro evento aunque en otra localidad aunque no sea el impacto que queríamos en esa región pero si ese compromiso tiene que ser muy importante desde la cabeza muchísimas gracias y solo pues unos segundos nada más para un mensaje final que quieran dar cada uno de ustedes y poder finalizar el evento muchísimas gracias yo creo que el mensaje yo creo que ojalá lo escucharan que es número uno el esfuerzo internacional contra la corrupción no creo que se va a acabar yo creo que va a aumentar yo he dicho yo he visto muchas comunidades y muchos países otra vez quiero hablar de México por ejemplo donde se eligió un presidente nuevo con la campaña contra la corrupción yo creo que estos casos van a seguir van a haber muchos más países trabajando en una manera conjunta para combatir estos problemas para mí yo diría que el mensaje más importante es de estar consciente de este movimiento y de la mejor forma de protegerse es de tener esa traer esa 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 cultura de éticas y no solamente la cultura de éticas pero saber que el programa que uno tiene de su compañía es un programa que cumple con los requisitos que todos los programas deben de tener son los requisitos que hablamos hoy yo creo que esa es la mejor forma de protegerse y de saber que como digo en mí que cada uno está tratando de hacer lo mejor posible en la manera más ética y honesta y eso no quiere decir que puede controlar a todo el mundo siempre van a haber personas que van a hacer trampa esa es la parte de la naturaleza pero por lo menos que si la compañía está haciendo lo mejor posible que sea la persona que sea iniciada pero no la empresa además de lo que dijo lo que es importante mencionar que para el empresario y para el abogado que trabaja y para el departamento de cumplimiento creo que es muy importante lo dijo ahorita mantener control del proceso si el departamento de justicia los reguladores nos están dando la receta de lo que se debe hacer para prevenir los problemas para no llegar a un resultado negativo entonces ¿por qué no hacerlo? si los reguladores nos están dando a los empresarios o a los abogados la habilidad de controlar el proceso de ayudarlos a ellos a evaluar si hubo un problema o no y si la empresa o el empresario hizo lo correcto o no ¿por qué no hacerlo? si vemos las multas y los problemas en los que se meten las empresas pequeñas, medianas grandes o públicas por actos no debidos que tengan que ver con corrupción ¿por qué no tomar las medidas necesarias para evitarlo? Willy lo dijo ahorita y no es un pitch de venta muchas veces nosotros nos dicen los empresarios que tienen compañías billonarias pero oye Willy reinvertir esta cantidad de dinero en esto wow pero imagínate sin embargo están dispuestos a comprarse un jet corporativo entonces las cosas hay que ser un poco más realistas si esto te puede costar tu empresa invierte el dinero para prevenirlo y si por alguna razón caíste en la trampa levanta la mano y no metas la cabeza como la vosotros en la tierra confronta el problema y resuélvelo para que no te vuelva a pasar gracias ya como mensaje desde el punto de vista empresarial y si el tema de multas millonarias o pasar tiempo en la cárcel o cárcel sin negocio no nos ha convencido creo que es importante que piensen que no les den miedo invertir en un programa de compliance no importa el tamaño de la compañía obviamente depende de los recursos pero invertir en un programa de compliance que permita atraer el mejor talento quien no quiere trabajar para una empresa que está reconocida como una empresa que cumple con las leyes o al revés quien quiere trabajar en una empresa que constantemente aparece en los medios o que incluso tenga algún proceso judicial abierto y por temas de corrupción y todo el riesgo que significa mi empleo por una empresa que puede dejar de existir o para mí estar ahí como me lo verió complicado aparte de eso una empresa que constantemente actúa de forma correcta ahora hay un consumidor hay un público consumidor que busca marcas a más en base a una compañía que actúa correctamente entonces el programa de ética y estos temas de cumplimiento legal ya no es tan tradicional ahora se está volviendo un tema muy proactivo hacia atraer negocio también para la compañía entonces no solo es multas no solo es prisión sino que también es una forma de generar negocio para la compañía aumentar el valor aumentar el valor bueno muchísimas gracias entonces o 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 Gracias por ver el video.